No ignoro la desesperación en la galaxia. Sin los Jedi no puede haber equilibrio en la Fuerza. ¿Los Jedi eran reales? Yo solía hacerme esa pregunta. Creía que no eran más que bobadas. Un poder mágico que enlaza el bien de la luz. ¿Qué es verdad? ¿Quién eres? Nadie. Me criaron para hacer una sola cosa. Pero no tengo nada por lo que luchar. A través de los tiempos he visto el mal adoptan en muchas formas. Lo sé. El imperio hoy es la primera momenta. Estamos en casa. Hoy es el último día de la república. ¡Van! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video